El horizonte es el mismo Lo que dicen estas brindas son de amor Nunca sabes si mormonas a mi mejor conocido Confieces en el secreto de mis primeros suspiros Todos aquí te confiamos Sus penas y sus delitos Sus suspiros los son De tu voz de su río Qué triste estaba la tarde la última vez que nos vimos Tan solo cantaba una vez que nos vimos Hoy vuelve niño hecho hombre No ya contento y tranquilo Con arrugas en la frente Y el cabello emblanquecido Todos aquí te confiamos Sus penas y sus delitos Con sus suspiros las hojas De tu voz de su río Con sus suspiros las hojas Y con sus murmullos el río